Música Buenos días, bueno pues hoy es sábado Es tempranito, son las 9 y media, las 10 menos cuarto Y voy a ir corriendo que quiero acercarme a media más Como os comenté en uno de los vídeos que os he puesto Se me estropeó la aspiradora y la olla Las llevé a arreglar La aspiradora y la arreglar me costaba 80 euros Y le dije que no me la arreglara Me gasto yo 80 euros en arreglar la aspiradora Porque no sé lo que me va a durar, no, no En cambio la olla sí la he arreglado Porque valía 21 euros Digo pues 21 euros sí merece la pena Estoy queriendo comprar una aspiradora Porque es que yo os digo que eso para mí es comodísimo Es muy cómodo porque la ponéis Y la verdad que es que la casa se nota muchísimo más limpia Entonces ayer fui Mi hermana se ha comprado una de secote Que ya os he dicho yo Que yo no estoy muy contenta con las cosas de secote Me estoy arreglando y tengo que hacer la cama sin hacer Lo siento Como mi nieta, lo siento Es que voy a ir antes de desayunar y todo Me voy a buscar una zapatilla un momento Bueno pues seguimos Mi hermana se ha comprado una de secote Ella dice que está contentísima con ella Es una que hay nueva que para barrer, para limpiar Pero tiene, viene independiente El agua limpia, el agua sucia, el recoger Lo malo es que es de secote Claro, yo estoy mirando Según veo en todos los vídeos Pues de las marcas baratas Vamos que hay de otras marcas Pero valen 1000 euros No sé, 1000 euros no me voy a gastar Y esta vale ahora mismo 400 euros Creo que voy a ir a descambiar Creo no, que voy a descambiar la que me he comprado ayer Y a ver si me puedo traer Lo que pasa que yo creo que en media más no lo había Porque mi hermana dice que la compró en el campo Y a ver si mi hermana pues se la trajo en el momento o no O la tuvo que mandar a pedir Lo que pasa que estará trabajando y no me ha contestado todavía Entonces pues antes que nada Lo que voy a hacer es ir Porque claro, como hoy es sábado Y además El área azul se pone horroroso De gente Pues lo que voy a hacer es que voy a ir Antes que nada Antes de desayunar y todo Tengo una lavadora puesta Y la voy a dejar puesta Me gustaría atenderla Porque estoy quedando con mis hermanas Para ir de Zambomba hoy también Que ya nos queda poquitas Poquitas que aprovechar Me he arreglado un poquitito nada más Porque claro, después me quiero arreglar un poquito más Iremos seguramente después de comer Porque es lo que os digo Aquí buscar un sitio para comer en esta fecha es mortal Entonces para no tener que jartarnos de buscar un sitio Nosotros preferimos ir a las cuatro o las cuatro y media Nos vamos al centro y echamos la tarde Pues nada, a ver qué pasa con la aspiradora Os voy a enseñar la que he comprado Bueno, pues la que he comprado es esta De Xiaomi Me ha costado 189 euros Cuando vengo aquí y la abro Nada más abrirla, no la he probado siquiera Veo que es exactamente igual Porque me estoy cortando yo solita Es exactamente igual que la que yo tenía O sea, yo Como ya os he dicho Yo de las aspiradoras de secote que yo tenía Pues yo he pagado la primera Las demás cuando la he mandado a arreglar Me han mandado una nueva La última es la que menos me gustó Porque yo con las demás Cambiaba el cacharrito que trae para Donde va entrando la basura En las anteriores que yo había tenido Se le cambiaba el cacharro Y tenías el de fregado Entonces era un poquitito más grande Pero la última que tuve Es que era el mismo cacharrito Que es una cosita así Era para la basura Y para el agua O sea, que lo que coge es medio vasito de agua Yo la pruebo un par de veces Y a mí no me gustó Que sí que es verdad Que la aspiradora Me diréis alguna Eso no... Vamos a ver No Eso no sirve para limpiar todos los días Pero sí para tenerte la casa Un poco en condiciones Y tú un día y tal a la semana Porque vamos a ver La que no trabaja A lo mejor limpia todos los días Pero las que trabajamos No podemos limpiar todos los días Si los días Los días que yo no puedo limpiar La aspiradora me pasa Vamos a ver Nada más Con que me pasara el polvo Yo ya lo notaba en casa Yo lo notaba Pero si encima La pongo cuando nosotros no estemos aquí Que yo la tenía programada A las 11 de la mañana Pues me va a ir limpiando Y por lo menos La casa a la día Tenemos en condiciones Hay gustos para todo Hay quien no le gustará Pero yo desde luego A mí me gusta Bueno pues volvemos a lo mismo La otra no la podía poner A que me limpiara nunca Porque el mismo cacharrito Era el que recogía la basura Entonces el agua era Nada Pero esta que está comprando Mi hermana Pues resulta que tiene Es un tiesto Porque es grandísimo Así Vamos Que no sé dónde la voy a poner Esta tiene Un cacharro Para el agua limpia El de en medio Para recoger la basura Y el otro Para Recoger El agua sucia Y el agua sucia Es porque De vez en cuando Usted se tiene que Programar Para que venga A limpiarse la mopa Cada Los minutos Que ustedes queráis Entonces Viene Se enjuagan Las mopas Se pone limpita Y sigue limpiando Por donde iba Entonces yo creo Que voy a ir Que no me la he comprado Por ser de secote Si por ese precio Hubiese sido De otra marca Me la hubiese comprado Sin pensarlo Pero me paro un poquito El ser de secote Y además os digo Casi todo lo que tengo De electrodomésticos Es de secote Casi todo Vamos Los pequeños Electrodomésticos Porque la cafetera Es de secote La mambo De secote La olla G Me la tengo De secote Todo Pero bueno Pues nada Voy corriendo Antes que nada A descambiar esta Y a ver Que pasa A ver si me habla Mi hermana Mientras Y si no Me acerco A la al campo Me la compro Y esta Es que la voy a descambiar Vamos Yo es que nada más Que verle Que nada más Que traía un cacharrito Digo Uy Esto a mi no me gusta No voy a descambiar Esto voy a poner algo Porque hace frío Está haciendo fresquito Aquí ya Hace un ratito Hacía 8 grados O sea que ahora Como mucho bien Voy a ponerme algo Y voy a salir Al campo A ver que Bueno En principio A descambiar esto Ahora vuelvo Bueno pues nada Me voy a media más Son las 10 Ahora mismo Lo voy a descambiar Antes de que haya más gente Porque es el problema Que tiene ahora Eso Que es que hay muchísima gente Bueno Pues venga Nos despedimos Ahora vuelvo Bueno pues nada Llegando a casa Sin aspiradora Vengo a ahogar Porque vengo por la escalera Yo siempre he cojo la escalera Pero como además Tengo el coche en el garaje Y ya sabéis Que mi garaje No tiene ascensor Para salir de él Hay que subir andando Pues Vengo a ahogar Porque desde abajo Desde el sótano Hasta aquí arriba El segundo Vengo del campo Ya he gastado dinero Pero vengo sin aspiradora He llevado la aspiradora Que os he enseñado He preguntado allí Si había la de secote Esa Que quiero Que no la había Me han dicho Que no saben Si entraría el lunes O Que aunque hoy habrían Y mañana también En estos días No iba a entrar Entonces me he llegado Al campo Que es donde se la compró Mi hermana Y tampoco la hay Entonces allí Le he mandado a pedir Y dice que entraría El miércoles Pues nada A ver si es verdad Que entra el miércoles Y ya puesto Pues he comprado He comprado Dos o tres cosillas He comprado Aquí mismo Os lo voy a enseñar He comprado Yogures Que Mi niña Se suele comer Uno Cuando viene del colegio Que es que Ella viene del colegio Y lo primero que me dice Abuelas quiero postres Y le gusta comerte Un yogurcito Y por la noche También le gusta Aunque ella después También come Fruta Ella come uva Ella de fruta Le gusta todo Me he traído Dos de Para ella Que los del al campo Traen cuatro En vez de seis Estoy acostumbrada yo A los de seis Los de Lide Carrefour Entonces me he traído Cuatro Y Y cuatro Ocho Para mi niña Y cuatro Para mí Porque de los míos Tenía eso Me he traído Quezo Mi bolsa Se lleva Pan de sandwich Para desayunar Con pavo Y queso Entonces He comprado Este Que el pavo Es muy Gordo Pero Era lo que había Me gusta más El de Lide Mucho más El de Lide Me he traído Naranjitas De zumo Bueno O naranjitas No sé Si tendrán zumo Porque tengo ahí Tres o cuatro Y aunque hoy No están aquí Ellos para desayunar Pero para mañana Vamos que tengo ahí Pero no sé Si voy a tener Para los tres Yo ya hoy No me entretengo En hacerme zumo Yo vengo sin desayunar Como me fui Pero que son La once y vente Y lo primero Que voy a hacer Es sacar La ropa De la lavadora Y no sé Si poner La sábana Y no sé Si tendéisla Antes de desayunar Me parece Que voy a desayunar Antes Aunque esté Media horita Más tarde Para tenderla Porque Es que Son las once y vente Ya Y ya os digo No sé Si hoy voy a salir O no Eso es lo que he comprado Dos paquetitos De naranja Que salía A noventa y tantos Céntimos el kilo A ver Si desayuno Yo vengo Y usted me dirá ¿Y qué de ti esto tiene? Y todos los bolsos A la puerta Voy a quitarme el saquetón Y voy a Y a desayunar Creo que voy a desayunar Antes que nada Bueno no Voy a poner La lavadora Con la sábana Porque voy a aprovechar Que hoy no está Mi hijo No vaya a hacer Que mañana Salga Que esta noche Salga Y pase Como la semana pasada Que ya la una y pico Yo tuve que decir Borja Levántate Que quiero poner la sábana Así que como hoy no está Voy a aprovechar Y la sábana Le doy yo Un lavadito más cortito De media hora Más o menos Como nada más Que son la sábana Entonces La voy a poner Antes de desayunar Ni nada Así que voy a sacar Las que tengo Voy a poner la sábana Y ya después Subo todo Cuando termine De desayunar Bueno pues aquí Ya ponéis la La lavadora De la sábana Porque también Os digo una cosa Yo La sábana Normalmente Intento De lavarla Y volverla a colocar Para ahorrarme Tener que doblar Rojo Un sábana Las lavo Y las vuelvo a poner Cuando están secas En el caso De que me coja el toro Y no se me sequen Entonces ya Pongo otras Pero si no Y así Es que me ahorro De doblar sábana Las cojo Del tendedero Las traigo Y las coloco Voy a ponerla Ahora las pongo 30 minutos En verdad Las sábanas No están sucias Nosotros Tenemos costumbre De ducharnos Siempre por la noche Entonces nosotros Nos duchamos Y nos metemos En la cama Entonces Las sábanas La verdad Que no están sucias La temperatura 40 Es la que me hace Que tenga 30 minutos Bien Por eso 30 minutos Ahora ya me preparo El desayuno Y os voy a enseñar Las tacitas Que me compré Y voy a quitarme De aquí No voy a grabar Porque El último día La lavadora Se escucha Una barbaridad A mi no me molesta Tanto Como después suena En el vídeo Estuve en pesco Y no me decidí Por las tartas Pero después fui Otro día Y las compré Mirad Qué cosas más monas Compré tres Porque estaban El tres por dos Pagabas dos Y te traías tres Me costaron Cinco euros Cada una Y las tazas Son monísimas Por dentro Son rojas Me traje dos rojas Porque eran los colores Que había Dos rojas Y una verde Esta acabo de tomar El café Ahora mismo En ella Y mirad Y mirad Lo monas Que son Bonísima El dibujito Tan bonito Que tiene Las rojas Son iguales Y las verdes Son Verdad Que lo de fuera No es igual Las rojas Son así Y las verdes Son así Y nada Me traje Tres tazas Pero eso sí Me dijo Las chicas De la tienda Que no se pueden Meter Ni en el lavavajillas Ni en el microondas Así que Yo no suelo meter Las tazas En el microondas Porque yo las utilizo Solo para café Yo no me pongo leche Entonces no necesito Calentar leche Pero en el lavavajillas Si las metía Pues nada Las friego a mano Y punto Bueno no sé Si os grabaré Después un poquito más Si no Voy a desayunar Ahora Canela Si es Así Si Chao Je Chao Chao El mejor momento del día para mí, el desayuno. Miradlo si una que es la taza, mis dos tostaditas, que la verdad que este pan que he comprado último es de Mercadona y las regaladitas son muy chiquitas, mi mermelada, que esta mermelada es de pomelo, me la hice yo, claro, ya sabéis que yo me hago la mermelada de naranja agria, de naranja normal, me gusta la de naranja agria, este año todavía no he hecho ninguna y tengo que hacerla antes de que quiten todas las naranjas de los árboles. Y mi crema de cacahuete, pero como no era el tiempo de las naranjas, cuando yo me quedé sin mermelada y vi los pomelos, pues hice la mermelada de pomelo, que al principio me resultaba muy fuerte, pero vamos, el primer día que la probé, cuando la probé así, digo, esto está, pero qué va, le he tenido que echar más azúcar de lo normal, eso sí es verdad. Pero la próxima vez que yo la haga, lo que voy a hacer es hacerle más zanahoria, porque yo le he hecho zanahoria a la mermelada, para endulzarla y no tener que echar tanta azúcar. Entonces, la próxima vez que yo la haga de pomelo, lo que voy a hacer es hacerle más zanahoria, para que me la endulzarla, pero vamos, esta está buenísima, para que me la endulzarla y tiene que echar menos azúcar, porque lo que pasa es que le tuve que echar mucho azúcar a esta. Bueno, pues yo creo que el vídeo ya se va a terminar aquí en la mañana, porque por lo que estoy viendo es bastante largo, entonces, si veo, os grabaré a lo mejor cuando me vaya a arreglar hasta tarde, a ver cómo salgo y esto, pero si no, se termina aquí. Así que, bueno, espero que os guste mi vlog, ya queda poquito, y a ver si me da tiempo a evitarlo. Vamos, es que es muy callejera, últimamente es que estoy también muy callejera y no me da tiempo de evitar y estar en la calle. Bueno, pues venga, adiós.